Hola, ¿qué tal cracks? La selección mexicana Sub-23 debutó en el torneo Mauriz Rebello con un triunfo en penales contra Francia Sub-20. En el tiempo regular empataron 2-2 con goles de Edson Ayón y Rodrigo Huescas, pero en la definición desde los 11 pasos México se impuso por marcador de 4-3, con lo que la escuadra de Ricardo Cadena sumó sus dos primeras unidades en el certamen. La escuadra europea dominó los primeros instantes del partido, pero no lograron generar acciones de peligro en el arco mexicano, solo pudieron sacar dos disparos de larga distancia que fueron detenidos sin problema por Fernando Tapia. Con el paso de los minutos, la selección mexicana se sacudió del dominio de Francia, incluso la escuadra de Ricardo Cadena generó la acción más peligrosa en el primer tiempo. Al 37, Ricardo Monreal mandó un centro desde la banda derecha que fue rematado por Edson Ayón, quien sacó un testarazo picado, pero el portero galo Jan Lienard se lanzó para impedir la caída de su arco. México finalmente abrió el marcador al 58. Efraín Álvarez, quien tomó el esférico en la banda izquierda, mandó un centro al manchón penal, zona en la que apareció Edson Ayón nuevamente para mandar el balón a las redes tras lanzarse de palomita. El marcador a favor de México solo duró cinco minutos, pues los franceses aprovecharon una jugada a balón parado para empatar los cartones. Al 63, tras un tiro libre, Matis Ablaim remató a puerta, pero se encontró con las manos de Fernando Tapia, quien dejó el rebote dentro del área, mismo que fue aprovechado por Matis Ablaim, el encargado de empujarlo la redonda a las redes. Atención, Monreal a tirar o cruzamento, ainda hay inciso, César va a seguir, nuevo cruzamento, olha que encima da gola, Marco México, Efraín Álvarez tiró um cruzamento fantástico, e Edson, Edson Ayón, a un minuto 58. Atención, olha o livre, cobrado, desvia, defesa da gola. México perdió la poca fuerza ofensiva que había mostrado en la última parte del primer tiempo, pero un balón largo y un descuido de la saga francesa le abrió el camino al 86. Los zagueros galos dejaron votar el esférico, situación que fue aprovechada por Luca Martínez Dupuy, quien punteó la redonda para Rodrigo Huescas, el encargado de hacer el 2-2 con un disparo cruzado.